Otro de los compromisos incumplidos por parte del gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto ahora es en Chujujup, en donde se jugó con el sentimiento de las personas más desprotegidas. Les prometieron vivienda digna, pagaron incluso la cantidad de mil pesos, pero hasta entonces nada sucedió. A casi dos años de aquel ofrecimiento no les cumplieron y mucho menos les devolvieron su dinero. Alejandro Hernández Juárez es uno de tantos que pagaron, confiaron y se visualizaron en una vivienda con material de reconstrucción. Hoy, a casi dos años de aquella promesa, dice que les fallaron, solamente jugaron con su necesidad. Ahora le argumentaron que será en junio cuando llegue el supuesto apoyo de la vivienda, pero ya no confía. Asegura, pediría la devolución de su recurso si no le pretenden cumplir. Pues sí, porque el dinero de por sí está escaso, está escaso y perderlos así nada más, como que no se vale. Es justo. Sí, hace como por medio de un mes me dijo que en junio supuestamente van a llegar. El humilde trabajador que vive de lo que obtiene producto de la venta diaria de alimentos que ejercen en el mercado, creyó y confió en mejorar su estilo de vida. En principio, se pronunció en buen sentido de la primera autoridad, pero hoy eso se ha esfumado. Y ahorita, ¿qué le puedo decir? No se puede confiar de nadie ya, ya, porque esa es la verdad. En este pueblo donde estamos, parece que no hay autoridad, ¿por qué? Las autoridades solo lo hacen para ellos, no hay nada que, ¿cómo te diré? Que haya apoyos. ¿Sabes qué? Hay este programa y esto, nunca se sabe nada. Chumjujú pareciera no tener autoridad. Quienes alcanzan el poder se olvidan. El problema que la gente es que vive peor o igual por falta de atención de las autoridades. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.